Este martes se llevó a cabo la audiencia de recepción y apertura de ofertas del proceso de licitación privada para el proyecto de desmontaje de parasoles e instalación de louvers en la fachada del Hospital Escuela Universitario. Autoridades de la UNAI y del principal centro asistencial del país fueron parte en este proceso. Tres empresas constructoras presentaron sus ofertas financieras y técnicas. En este que es el primero de varios proyectos de infraestructura que se realizarán con los fondos detallados en el decreto legislativo 71-2018, el cual autoriza al Hospital Escuela Universitario a hacer uso de 429 millones de lempiras para el mejoramiento del servicio asistencial. Han presentado las tres empresas que fueron invitadas, que es Salvador García y Asociados, CERPIC y SATO. Luego, pues ya como se presentó el día de hoy, se va a pasar a la Comisión de Evaluación. La Comisión de Evaluación está integrada por las diferentes dependencias de la universidad y autoridades también del Hospital Escuela Universitario. Esa comisión va a revisar toda la documentación y todos los requisitos para ver cómo está la oferta, revisar todas las fichas y de acuerdo a eso será la adjudicación. Concluida esta primera etapa del proceso, se detalló que en el mes de septiembre se brindarán detalles de la adjudicación del proyecto, el que se concretará luego que la Comisión del Proceso realice la respectiva evaluación de propuestas recepcionadas. Habiendo ya firmado el acta correspondiente, estamos solamente manifestando nuestra enorme satisfacción por haber logrado este paso tan importante en el cual ahora la documentación que hemos recibido será turnada a la Comisión Especial para evaluarlos y poder ya tomar una determinación. Así que esperamos que la Comisión tenga un espacio de 15 días para poder hacer su trabajo de manera detallada y responsable y que podamos por lo tanto ya acreditar a una compañía que se encargue de este procedimiento tan importante. Autoridades del Hospital Escuela Universitario enfatizaron sobre la importancia de iniciar la ejecución del proyecto, destacando el peligro que representa la posible caída de los parasoles, estructuras de concreto que tienen un peso aproximado a los 800 kilos cada uno y que fueron instalados hace unos 40 años atrás. Esto por supuesto que viene a impactar en la mejora continua de la atención directa a nuestros pacientes. Una de las situaciones es también la prevención de emergencias y desastres. El desprendimiento de estos parasoles en cualquier momento puede provocar un alto riesgo en la vida de los seres humanos que circulan en nuestro hospital, tanto pacientes como familiares y visitas. Y pues sí nos surgía comenzar este proyecto, ya estábamos listos desde que el proyecto se presentó en el mes de marzo y solamente nos faltaba la validación legal de la parte presupuestaria. El desmontaje y sustitución de parasoles por louvers de aluminio es solo parte de los proyectos a desarrollar en el principal centro asistencial del país a corto y mediano plazo, ya que también se pretende mejorar el sistema eléctrico, construir una torre de servicio en la parte externa del hospital con salas de espera en los distintos niveles y fortalecer el sistema de quirófanos. Laura Noelia Díaz, UTV.